Había una vez una bruja llamada Mirtela que vivía en un pequeño pueblo llamado Liria. Mirtela había decidido establecerse en un antiguo molino abandonado en las afueras del pueblo, en Liria. También vivía una hada llamada Celestie, quien era conocida por su valentía y su amor por la naturaleza. A pesar de vivir en un mundo lleno de magia, ambas eran un poco solitarias y anhelaban tener una amiga con quien compartir sus aventuras. Una tarde, Celestia decidió explorar el pueblo. Se aventuró por las colinas y llegó hasta el pequeño molino donde Mirtela vivía. Al ver a Celestie, Mirtela se sorprendió y emocionó al mismo tiempo, pues nunca había conocido a un hada en persona. Celestie, con su corazón lleno de bondad, saludó amablemente a Mirtela. Esto sorprendió a la bruja, quien estaba acostumbrada a ser temida y evitada. Sin embargo, algo en la sonrisa de Celestie la cautivó. A medida que pasaba el tiempo, Mirtela y Celestie comenzaron a pasar más tiempo juntas. Descubrieron que tenían mucho en común, a pesar de provenir de mundos muy diferentes. Mirtela enseñó a Celestie algunos de sus hechizos y pociones, mientras que Celestie compartía su conocimiento sobre las plantas y los animales. Un día, notaron que el pueblo de Liria estaba pasando por una sequía severa. Los campos se habían secado y los aldeanos sufrían por la falta de agua. Mirtela y Celestie sabían que tenían que hacer algo al respecto y utilizaron su magia para buscar una solución. Trabajando juntas, Mirtela y Celestie descubrieron un antiguo manantial subterráneo que aún estaba lleno de agua. Con sus habilidades, lograron hacer que el agua fluyera nuevamente hacia el pueblo. Los aldeanos, agradecidos, comenzaron a ver la bruja y el hada bajo una nueva luz. A medida que pasaba el tiempo, Mirtela y Celestie se convirtieron en habitantes muy importantes del pueblo. Utilizando sus habilidades mágicas, ayudaban a los aldeanos en tiempos de necesidad y les enseñaban a cuidar y respetar la naturaleza. Con el paso del tiempo, Liria se convirtió en un lugar próspero y lleno de vida. La amistad y colaboración entre la bruja y el hada demostraron que, a pesar de las diferencias, juntas podían lograr cosas maravillosas. Mirtela y Celestie se dieron cuenta de que no era el lugar lo que importaba, sino las personas a tu alrededor y cómo usas tus habilidades para ayudar a los demás. Y así, Mirtela y Celestie vivieron felices en el molino, compartiendo su sabiduría y alegría con todos los que los rodeaban. Su historia se convirtió en una leyenda en el pueblo, contada de generación en generación, para recordar el poder de la amistad y la magia que pueden hacer donde menos espera.